Música Graves y con pronóstico reservado, se encuentran dos de los cuatro lesionados que permanecían hospitalizados este fin de semana tras haber sido arrollados por una pipa en la caseta de San Ángel Surumucabio, Michoacán. Algunos en condición de grave, dos para ser preciso. Una de las víctimas en condición crítica es Irene Tolentino, la otra es docente que presenta un pulmón perforado. Estamos muy consternados, muy dolidos, muy impresionados por este lamentable accidente. Expresó que la CENTE brindará ayuda a los deudos y a los lesionados para su mejor recuperación. Que desde aquí habrá todo el apoyo para los hijos, para las viudas, para toda la familia. Juan José Ortega reconoció el apoyo de las autoridades, pero exigió justicia contra quien resulta involucrado en el impacto que cobró siete vidas humanas. Porque aunque se considere un accidente, tiene que haber responsables. El dirigente magisterial reiteró que el suceso no impedirá la continuidad del programa de lucha contra la educación y mejores condiciones laborales y salariales para los docentes. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.